Hola soy Gonzalo Miguel Torres del Pino y me falta un diente Hola soy Augusto Papó Parroles y el próximo Balón de Oro es para Eden Hazard Hola soy Daniel Marquín Herrera y la cancha me afloja el estómago Bienvenidos a Los Malditos Podcast Macaco de Coco Productions presenta a Gonzalo Torres y Daniel Marquina en Los Malditos Podcast Papó Pa, el objetivo y siempre fue el objetivo de hola soy tal es decir algo personal No, el objetivo es hola soy Gonzalo Torres y la capital del Perú es Lima, no pebón Y acaso Eden Hazard va a ganar alguna vez el Balón de Oro si parece un Balón de Gas el huevón Se trata de decir cualquier, si no decimos cualquier huevada, son cosas personales Opiniones No, nada de opiniones Ya ha puesto la camisa de la cárcel de Nueva York Madre Cada día más parecido a Mrs. Doubtfire Bueno, 917-637-516 917-637-516 Y ahí pueden yapearnos y plinearnos Gracias por sus comentarios sobre el video pasado, espectacular Gracias por su, este, también por plinear y yapear Sí Este, y Me han pedido algo importante ¿Qué han pedido? Señor, dame tres soles pa' un menú Oye, de verdad Señor, por favor, dame tres soles pa' un menú Claro que sí, nosotros tenemos que hacer esa vaina en verdad Muy pronto la taza, ¿no, Puente? Ya La taza, se viene la taza de los malitos poques Sí, señor de Que dice, señor, dame tres soles pa' un menú Está bien Ya Bueno, ya saben, este Pueden ahí, este, yapear y yapear Y gracias también por sus sugerencias para los nuevos programas O para los, ¿cómo se llaman? Las nuevas, o sea, materias Sí, claro Temas, los nuevos temas Los nuevos suscriptores al YouTube, gracias Somos los malditos podcast Nos encuentras en Spotify Nos encuentras en Instagram En TikTok y en YouTube con ese nombre Los malditos podcast Así es ¿Cuál va a ser el tema del día de hoy, Augusto? ¿Cuánto le pondríamos a la tacita de señor? Unos cien soles por taza, ¿no? No seas tan delincuente No seas estafador No seas estafador No seas estafador Por eso hoy le dedicamos el tema a los estafadores El tema de hoy va a ser estafas Así es Todo tipo de estafas, ¿ah? Desde ese que pone su foto de perfil que parece Zack Morris Pero de ahí lo ves y parece Guillermo Campos Estafador, basura, cochino Además, puede ser estafas reales que de verdad la gente quiere estafar O Meio, cosas que aparezcan Que no son tan estafas Cosas como Tú dijiste Voy a ver un partidazo O voy a ver un show tremendo Y No, esta huevada Dale Fue cualquier cosa Sí Sí, pues a veces pasa A veces pasa Bueno, ¿con qué estafas arrancamos, mi querido prisionero? Prisionero de Ática Oye, este ¿Qué son los últimos que te han estafado? Bueno, intentaron Intentaron estafarme Intentaron estafarme Con la famosa Paquete de DHL El paquete de DHL Que supuestamente Mi hermana cayó Mi hermana cayó Sí Entonces mejor cuenta tú la historia Porque yo A mí me intentaron No lograron estafarme No, pero cuenta Cuenta cómo es Mira, primero te llega Un mensaje Del WhatsApp De alguien Un amigo O amiga Amigo tuyo de Facebook Pero que no vive en Perú Ya Entonces Ese mensaje Es a mí ¿Sabes quién me escribió? Camila Zavala Imagínate Hola Daniel ¿Cómo estás? Te saluda Camila Este Oye Este ¿Todo bien? Y yo Entonces yo Al todo le dije Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están tus colorados? Bien, me puso Y no caía O sea No me di cuenta Caí redondito Ah, man, ya Le digo Oye, un favorcito Estoy enviando Para mi papá Y para mis hermanos Hacía Para mi papá Y para mis hermanos Porque obviamente ve Es que atención Atención con esto Es alguien que se ha metido A ver tus amigos Correcto Ha investigado a esa persona Le ha robado la foto Correcto Y ha puesto Y ha hecho un WhatsApp Con su fotito Para dirigírtela a ti Y le digo Unos iPhones Unos iPads Que me han pedido Ya Y pucha Resulta que DHL Me dicen De que Si Alguien no asume Esta responsabilidad Que no soy yo Pues no va a salir Pero no te hagas problemas Porque Todo escrito Claro No te hagas problemas Porque Eso no va a significar Nada para ti Y tú eres el escogido Para hacerlo Obviamente El escogido para hacer Que cosa lo que tenías que hacer A ver De ahí Me dice ¿Le puedo dar tu número A la gente de DHL? Ahí está Ahí está El enganche Ahí está el enganche Obviamente Como un gran huevón Sí Dije Claro Y me llaman Pero te llaman De Whatsapp Claro Un teléfono Un teléfono Whatsapp Aló que tal señor Los saludamos Y todavía me tenía Un dejivo así Ah Correcto Para meterle Para decir Hola que tal primo Tú dices a este choro O hola que tal mi hermano ¿Cómo estás? ¿Es retonero O en la oficina De República Dominicana? Claro que sí De la región Claro Nos comunicamos con Víctor Daniel Malquín Herrera De la región Sí que estamos Comunicando Lo que pasa es que Tenemos un pedido Y queríamos saber Si usted acepta O no acepta La toma del pedido Ah Ese dominicano chino Sí Era dominicano Pero tenía su chifa Y yo le digo Ya Sí Bueno automáticamente Al aceptar Usted es responsable De ese pedido Entonces necesitamos Que usted deposite Ya mismo Los dos mil quinientos soles Que requiere Sí Oh Ya No le digo No 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 hay forma Como gran huevón Le volví a escribir A la supuesta Camila Zavala Hoy me están cobrando Ayúdame Y yo al toque Te devuelvo Al toque te devuelvo Ya Entonces yo le dije Ya claro Y obviamente Yo tuve El tino El tino de conversarlo Con mi esposa Oye Camila Mi esposa que es Infinitamente más inteligente Que tú Lejos Lejos Claro Este Yo estudié en la San Martín Y ella en la Pacífica Ya Pobre Ya entonces Oye Oye No seas Gil No seas Gil No seas Gilberto Pídele a Camila Que le vas a pagar Si es que te dejo un audio Dile Déjame un audio Y te pago Y obviamente Le escribí A mi hijo Puta Cómo es posible Que no creas en mí Que lo toque por acá Que yo ahorita No puedo dejar audio Porque estoy en mi oficina Y ahí es donde ya empecé Yo a A dejarla A dejarla Si porque yo dije Pero ella trabaja en su casa Y aparte tiene Si Ahí comenzaste Ya empecé Ah man ya Y después El de DHL Me empezó a cambiar la figura Me dijo Señor No se preocupe Me escribe Me dice Señor no se preocupe Señor no se preocupe Que queris miedo Oye que queris miedo Señor no se preocupe Porque si usted Me dice que no es No es suyo No es suyo Y todo bien Ah no es mío Le dije Lo único que tiene que pagar Son 450 soles Para decir que lo que no es suyo No es suyo ¿Qué? Entonces Ya era como que Me quieren sacar plata De alguna u otra forma De alguna forma Claro Y Le escribí Este Me comuniqué con Vanessa Alonso Que es la abogada Sí Y me dice Escríbele Que te has comunicado Con tu sectorista de aduana Y que él se va a encargar de todo ¿Qué? Escríbele eso Le escribí Y acto seguido Desaparecieron los números El que La que tenía la foto de Camila Con sus hijitos Y era un huevo Y era un huevo Ah esto que sale un huevo Sale un perfil Era un perfil El DHL también era un perfil Entonces Era una estafa No A mi hermano Menos mal Menos mal que lo consulté Te lo juro Tengo que ser honesto Si no lo consultaba Caía como un huevón A mi hermana le hicieron lo mismo Pero pasó Al Mira como sigue Ella depositó Los 2500 soles Depositó Fue Es mi amigo Entonces De ahí de los 2500 soles Este La regresada fue Ya Este Ahora ya tenemos los 2500 soles Todo está bien Necesitamos Porque Hemos avaluado mal Él está Mandando El pata Desde que vivía En Australia Ya su amigo De la chiquititud De mi hermana Este Estaba mandando Un donativo Con muebles Y vainas A una institución Benéfica Ya Si hemos avaluado bien Y ya no son 2500 soles Porque el El monto De lo que se está trayendo Excede tal 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 Ahora tiene que Depositar 5000 soles más Mi hermana me llamó Para ver Si yo podía prestarle Ah Así es Y ya todavía no Este Carmen le digo Gorda Esa vaina No No es así Te han Te han estafado Completamente Y si ya depositaste Déjalo ahí Déjalo ahí No Tiene que ver Porque sí Porque es mi amigo Porque Confío en él Confío en él Es la foto Me ha mandado escrito Me ha escrito Me ha dicho que Somos amigos De 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 esto Y que hemos hecho tal cosa juntos Cosas que había sacado Del Del Yo cachavo Qué cosa que habían sacado Del Facebook Alucina Este Pero podría haber sido Podría haber sido Conocer datos íntimos Este Y de ahí Lo tuve que involucrar A A A A mi sobrino Para que Oye Tu mamá Si tu mamá No está creyendo La vaina Y le Oye Esta vaina Es Es estafa Es estafa Entonces ya Pero perdió 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 La verdad es que Si te agarran En tus cinco minutos Así te computes Muy vivo Caes Ya pero si hay estafas Un huevo Sobre todo Porque esa es la que está Mejor armadita Claro pero hemos hablado También está la de las estafas Que te mandan por mail Las que te mandan por Por este Link Por mensaje Se ha ganado usted Una Toyota Hilux Este ¿Por qué? ¿Por qué se ha ganado? Soy el gerente De Canal 9 Si ¿No? Este Una Toyota Hilux Y un premio de cinco mil soles Gracias por ver los pica piedras Si Si Se ha ganado una Toyota Hilux Por estar viendo Y sintonizando los pica piedras Y todo un huevón le crees Muchas gracias Gracias por ver don Francisco Usted se ha ganado Se ha ganado Usted Claro Eh pero Y después hay los que Las Hola Soy este Zamunda Zamunda De Botsuana Y soy Y le han Un tío lejano Le ha legado Un millón de dólares Una herencia Una herencia Una herencia Claro Si Este Soy el ejecutor de la De la herencia Claro Este Soy el príncipe amoaco Claro Claro Encima Encima Para que no pague impuestos Tú eres más rubio Tú eres más rubio que Es Sheeran Y tu tío es Negrazo de Nigeria Si Y te ha dejado plata Y las otras son Hola soy Sofía Gutmundotir Quiero conocerte Haz click aquí Claro No hay puta Con una Con una Una bonada Despampanante Hay otros más Hijo de puta Que ponen Cobra ya tu Sueldo Yapaná Yapanú Ah Yanapay El bono Yanapay Hijo de puta Entonces Pobrecita la gente Dice Porque si lo espera Dice Ah voy a dar click Y pin Te quitaron tu platita Totalmente No Es Sobre todo las estafas Las que más me llegan Y si los puedo matar A esa gente Las que les quitan la plata A los pensionistas A los abuelitos A los abuelitos La mía Hijo de perra Claro Hay gente Claro Hay gente Se pone Cerca de los bancos De las naciones Hay gente Que es atorrante Y ven a los más viejitos Y le dicen Señor Que tal Soy del banco de la nación Necesita El trámite es muy largo Y para ustedes tenemos algo especial Permítame Por favor yo lo ayudo Se quitó por el otro lado Con los 350 lucas O estafas Hace poco leí Estafas más bravas todavía Que te quitan tu casa Con firma falsa Alguna de esas Bala Dice que una Hace poco Una Persona Es una señora Que había estado En Estados Unidos Se había quitado Viuda No se cuantos Y los vecinos Estaban como 6 meses Y los vecinos Le dicen Señor Le escriben Están viviendo Una gente Está viviendo En su casa La que habían Habían abierto Una salchipapería Creo No No se Hay una vaina de esas Y habían llegado Mandó a una familiar A ver Y había una gente Viviendo en la casa Que estaba cerrando Viviendo No nosotros Hemos comprado Esa casa Le habían dado Y con registros públicos Una gente Que había estado Viviendo en la casa De esta señora Claro Pero obviamente La señora Nunca había vendido Su casa Y creo que La habían vendido Por 25 mil soles Bien viento vara O sea Pero esas vainas Es juicio Demoraría Claro ¿Cómo sacas a esa gente? También Sí Hay estafas Hay estafas Hay estafas Que son como que Tienen un letrero gigante Que dice estafa Y otras que están más caletas O la estafa La estafa de Chibolo Que te dan Me quitaron mi bicicleta Mi chibolito Claro El profesor del Zúñiga Y el Cantolao Claro Dice muchachos A verles una vuelta Acá a la manzana Porque tienen un talento bravo Portugués reestafado Pero físico No sé si tengan Así que dejen su bicicleta Acá yo la cuido Dense una vuelta Y yo me di una vuelta Con mis patas Chibolito Teníamos 11 años ¿Y cómo le creímos? Que cuando nos dimos la vuelta Lo encontramos con su cronómetro Bien, 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 bien Segunda vuelta Segunda vuelta Puede jugar de extremo Claro Y a la segunda vuelta Ya no había No estaba huevado Ni su cronómetro Ni la bicicleta Ah Y el celular Con el jabón Claro También El billete Que se cae el billete Y tú Encuentras un fajo de billetes Y viene otro tío Y dice Ajá Ya peludo le hemos visto Peludo le hemos visto Ya bueno Sabes que yo me hago el gil Si tú me das 50 lucitas Tú te quedas con todo Tú todo tarado Le das 50 mangos Te quedas con todo Todos los billetes son falsos Ahí tapes Y te metieron el rataro El ratatui Esa contaba Balán Balán que le hicieron esa Cuando Los 6 jugadores De la U de Alianza Se juntan a veces Para jugar partidos De viejas glorias Balán contaba Que le pagaron Con puros billetes falsos En provincia Bueno y hablando De fútbol Estafas en el fútbol Hay un huevo Jugadores Jugadores Malazos Que tienen Que tienen Muy buenos Representantes También Bueno En realidad No sé si es un representante O es un Ocean Eleven Ahora no sé si Te habías hablado De ese patita ¿No Kaiser? No ese es el Sumo pontífice El rey de reyes El papa de las estafas Pero no sé si Ahora En los últimos 15 años Donde hay más información Y todo No sé si se irá siendo Igual de fácil Estafar a los equipos Hablamos del Perú A los equipos peruanos Con Porque antes Más o menos En los noventas La carta de presentación Era que habían salido En algún pedacito De una raíz del gráfico Sí Esa era la carta de presentación Para que juegues Acá en primero Este pata Este pata era amigo de Ray Claro Entrenó A veces entrenó con Ray Pero con Fútbol Playa ¿Sabes lo que pasa también? Que a veces por ejemplo Contrastas a un entrenador ¿Ya? Un entrenador nuevo Y el entrenador Trae a su gentita ¿Ya? Y Y su gentita Entran dos buenos Dos malos Ya claro O sea que Los trae de pata Los trae de pata Claro Y son los paquetes Que trae Vienen paqueteados Vienen paqueteados Pero el entrenador Es como un sobre de figuritas Te puede tocar una figurita de mierda Te puede tocar una cromada Claro Totalmente O vienen lesionados también También Veteranos con Con pasado Con buen pasado A veces vienen lesionados O sea ¿Cuál ha sido lo mejor Que ha venido al Perú En cuestión de Wow Esto es este ¿Paliña? Paliña 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 venía a ser de campeón Campeón con Con Cruzeiro Campeón con Sao Paulo Llegó la 10 de Brasil En la Copa América El 93 De la gente No lo recuerdo Que llevó la número 10 O sea Estamos hablando Alguien Alguien de Ese es el que más Pesot ha venido A jugar acá El más nombre Ha venido mundialistas Ha venido el Patolete Líder mundialista Con Chile Con todo cariño Una cosa es jugar La Copa América Para Chile Otra cosa es jugar La Copa América Para Brasil Son dos mundos Completamente distintos Bueno El Patro Leyes Fue mundialista Llegó al mundial De España en 82 Paliña creo que no Llegó al mundial Pero tenía nombre Sí, claro Pero llegan poquísimos De esos Digamos al fútbol peruano Bueno Llegó Lalo Maradona También Es un nombre Muy importante Claro Esa es otra Es la estafa Con equipos Que se arman Supuestamente Para luchar el campeonato Han habido unos cuantos Por ahí Claro Que te hacen Los famosos Galácticos peruanos Los galácticos peruanos Que antes eran los fantásticos Claro Que eran fantásticos Pero ya cuando te das cuenta Que son malos Le ponen los fantasmas Del Caribe Del Caribe Ahora Últimamente no ha habido Tanto de esos equipos Que se han armado Super equipos Y al final No, lo que pasa Es que ya Ya la cosa Está más La gente pisa Pisa tierra ¿No? O sea Sabes que estás Contratando algunos nombres Medianamente importantes Pero eres consciente De que de repente Les puedes hacer Un buen partido De repente Un equipo argentino Pero si agarras A cualquier brasileirado Sabes que te va a tocar Te va a tocar Algo interesante Porque ellos son O sea La gente brava El otro día salió Que en los ocho primeros Del brasileirado Tienen más presupuesto Que el Betis De De España De la primera división De España Ok O sea Estás hablando De gente que tiene Más presupuesto Que un equipo Que está ahorita En Europa League O sea Ya pues No puedes comparir 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 No, no Para eso Podemos hablar Del Del samarino ¿No? Fútbol Fútbol club Claro Claro Ahora Pero recuerdas Por ejemplo Haber ido al estadio Algún momento Para dar una buena entrada Y sentirte estafado Yo recuerdo Machi Bolo La gente sabe Yo soy hincha de Alianza Y trajeron un Gareca Un Gareca Claro Pero yo pensaba Que era el Gareca Que juega en Nápoles Y ahí vi un sambo Y dije Este es el Gareca Pero no ¿Se llamaba Gareca? No, es que había Había Careca 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 Había Careca Careca 1, Careca 2, Careca 3 Como 18 Carecas Pero este era un sambo Un poco federal Y yo pensaba Que le decían Careca Porque era Carecaca Pero Dije bueno Y le dieron la 10 de Alianza Claro Miento La 8 Porque la 10 La llevaba Marco Valencia Y era una Mi pata juega mejor Claro Después vino Bullica Pero ya Y también vino Chulapa Chulapa Unos brasileros Alianza traía brasileros Porque en esa época Se decía Que Alianza tenía El fútbol brasilero Y la U tenía El fútbol argentino Cosa que también Es una estafa Claro Rioplatense Uruguay Argentina Pero Bueno y el Bois También traía Cada paquete Pero el Bois Trajo a Dao A Dao A Dao Si de un bravo Y el Bois Ha traído Pero últimamente Está trayendo Cada paquete horrible El Bois Trajo a Junior Montaño Que jugaban Para la selección Montaño A Dao París Cuando fuimos a ver A Vieja A Argentina Pero Argentina En las eliminatorias Te sentiste estafado Por la Por Como jugó ese día Lionel Messi Que se jugó un partido Bien Ahí Ahí Me acuerdo Si En realidad Nos ganaron con goles De Higuaín Creo ¿No? Claro Si Y antes fuimos a ver A Brasil ¿Te acuerdas? Si Otra cosa Ya que caca ese día Bien para la entrada Si claro Estuvo pagas por un espectáculo Y a veces te metes Un contrasuelazo ¿Estamos dando estafas O de fútbol? Ya pero no te pongas así Tenemos que Tú no eres Germán Leguía Hoy si arquero no vuela Ni con un troncho Por ejemplo Fuera Fuera La televisión Yo recuerdo Gonzalo Torres Que un día Tú estabas muy indignado Porque a ti te estafaron Con el concierto Del imitador Del Luis Presley Pero también ¿Cómo vas al concierto Del imitador Del Luis Presley? También no seas huevón Ese como darle click A la hueá de DHL tuya Claro O sea si yo también ¿Cómo te engatusaron? No porque dije Porque me gusta El Luis Presley ¿No? También me voy al concierto Del Sandro y yo soy Pero el huevón era Creo que el imitador Del imitador Del imitador De Las Vegas O sea O sea era Cualquier huevada Creo que Además Armando la distancia Creo que Armando Machuca Armando Machuca Canta mejor que ese huevón Armando Machuca Imita mejor a Elvis Presley Que ese huevón Capo Armando Sí Sí Y de verdad que La salida Ya no creo Era una Yo estaba indignado A ver si no me olvido El Bossa Un concierto de Bossa Bossa Stones Bossa Stones No también Sí Pero es que Estaba diciendo ¿Cómo esta gente puede Escuchar a Rolling Stone así? No pero eso no era Staff en realidad Es un género Que la gente puede gustarle o no Pues Yo fui porque Me había regalado Era cool Me había regalado ¿No? Me había regalado Ya voy a ir También más soteada Este Pero Fui a ver este A los Sex Pistols Este Yo soy los Sex Pistols ¿Dónde? ¿Cómo? En Inglaterra Ah Eran los imitadores Los Sex Pistols Los imitadores Y los Sex Pistols Puta también Una estafa De aquellas Ah sí Sí, sí Tocaban muy bien Tocaban Tocaban bien Pero igual Los Sex Pistols Los tocan bien No es eso Hasta la estafa Que tocaban bien No, no, no Tocaban como Yes No, o sea Era Puta que claro Era 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 cualquier huevadita Eso también O sea, yo soy de ver Los yo soy Yo soy No sé Yo soy Erosmit Una gente que se parece A Erosmit Sí, claro Hay espectáculos Por el que uno paga Sabiendo que vas a ver Sabiendo que vas a ver Una huevada Una huevada Pero también Clase B Sí, también Ahora Y otra cosa Me tocaba ver Circo Soleil De Los Beatles En Las Vegas No, y salí Yo dije No, pero de repente Me pueden estafar Pero no, salí No, no Es otra huevada No, ahí sí no hay estafa Y con respecto a eso Un setlist bien pagado ¿Te parece Una hora y media mínimo? O sea Hay unos que son medio flojones Y ya tocan 12 canciones ¿De qué hablas? Si es un grupo Un headlining Que pagas como headlining Hora y media por lo menos Mínimo Mínimo, claro Mínimo tiene que ser una hora y media ¿Alguien ha tocado menos? Por ahí recuerdo alguno Que hora y cuarto Ya se está arrancando Pero en Las Sides King Los Stone Temple Pilots Se arrancaron bien rápido Pero se notaba que se odiaban O sea, se notaba Una vibra bien mala En el espectáculo En el escenario Los Stone Temple Pilots Se notaba que estaban ahí Estaban por cumplir Y se querían largar ¿Y los Fino More ¿No tocaron también este poquito? No Se tocaron una buena Una buena hora y media Una buena hora y media Pero Pero bueno Ya estamos yendo a otro tema Y así como no es el fútbol Tampoco es la música ¿Tampoco es la clase de la semana? Claro Está bien Claro Pero si es la música Por la estafadora de De conciertos Ah La van a traer La van a traer La van a extradictar Después que la van a extradictar A Toledo Van a traer a la gordita Pero que creatividad La gente va a estafar Pero Y que poco Cabeza también Para la gente Para decir Oye pero si esto Lo pueden este Copiar y pasar Entonces como hacemos Para Para que la gente Este O sea pueda saber Que Que esa persona La mimi No entrope ¿No? Claro Claro correcto O sea correcto Me entendiste ¿No? O sea también poca gente O sea Bueno lo que hacía la señorita Era que Era fácil de estafar Compraba Una entrada original Y copiaba ese QR Y lo vendía a 300 personas Así hacía la jugada Obviamente El que llegaba más temprano Es decir entraba Pues porque es una entrada Válida Claro claro Los otros ya No usted entró Usted entró Usted entró Usted entró Usted entró Lo cierto es que bajo esa modalidad Algunos famosos Cayeron Pero sin embargo Para no hacer roche Lo dejaron entrar Imagíname Lo dejaron entrar Ya entra Ya que chucha Entra Ahora pero la gordita Ya tenía un business previo Porque ella vendía también Entradas para eventos De fines de semana Bueno Ella estafa con Daddy Yankee Ella estafa con Daddy Yankee Pero también ya estaba estafando Con Bad Bunny Que eran los que venían Y obviamente ¿Cuánto dicen que se levantó? Como un millón de soles Un millón de dólares Una cosa así Cosa que ella dijo Que era una mentira Que solamente eran 300 mil soles Y que ya se lo había gastado Solamente Y que ya se lo había gastado Se había comprado Una canasta de sublimes No Chamares No pero Estafas en realidad Están a la orden del día Y cada vez con Con mayor Cuestión tecnológica Astucia tecnológica O sea esta hueá Del QR Nunca te he visto Claro Y ahora ¿Cómo hacen para Para evitar esa Esa hueá Es que no No hay forma de evitarlo Tienes que tú Tienes que comprar No vas a comprarle A una bona No le compres a la gordita Compres la teletiquet Pero no sea Un bombe también O si no No vayas O si no no vayas Esa es una Qué linda No además es Si no si eres el artista Que más te gusta No vayas Claro que sí Si no quieres que te estafen No compres Claro ¿No? Ese es más sencillo Ese es más sencillo Si no quieres que te estafen Quédate en tu casa Por supuesto Duerme Claro Chapa tu DVD No más Claro Tranquilo Chapa tu DVD ¿Qué? Dividi Ah tu DVD Dividi ¿Quieres pasarla más tranquilo Sin necesidad de Pagos No tengas plata No tengas plata No tengas plata Claro Claro No ahorres en el banco No uses internet No uses internet Esa es la solución Vive tus viejos Claro Y aparece el tío de los años verdes ¿No? O sea que el pollo No coman pollo No coman pollo ¿Por qué no comes un plato de alberja? Más rico Escucha Pero el café El café está carísimo Toma café Toma agua ¿Te acuerdas cuando fue la gente de IAPI al programa? Ya Cuando comenzaba IAPI Y yo les dije Yo siempre voy a pagar en efectivo Me da el bicho IAPI Y me dijeron Ya ¿Te acuerdas? Me dijeron Vas a ver Vas a ver En unos años El efectivo Y todavía Todavía no sabe usar IAPI Y todavía Todavía no Y todavía sí Es más Hoy día el estudio lo paga él en efectivo Claro Cosa Cosa insólita Tito no No se siente cómodo ¿No? No te sientes cómodo Lo que pasa es que a veces me gusta tener efectivo A veces Para pagar algunas cosas Pero si tienes tarjeta También Sí O sea pero pagas con tarjeta de crédito o tarjeta de débito Eh Prefiero tarjeta de débito Tener el monto exacto O sea es como tiene efectivo Ese es su efecto Pero Es efectivo Sí pues Pero ni siquiera Ni siquiera Pagas con No tienes tu aplicativo acá Por ejemplo En tu celular no tienes aplicativo Sí claro ¿De banco? Todo Sí ¿Sí? ¿Pero lo usas? Claro Ya Ok No te moleste también No te moleste también Bueno Estafadores Eh De redes Esos estafadores Claro Lo primero que tienes que saber es Como Tito que se pone en sus redes Como si fuese un Sambo metalero Estafadores de redes Claro Pero parece Berta la empleada de los Two and a Half Men Exactamente No lo que pasa es que en la foto La foto que es En la foto que salgo ahí en las redes tengo 20 kilos menos Con sus dedos así Pero podrías cambiar la pizza Actualiza la pizza No sea malo Es que estoy en el eterno mañana comienzo la dieta Correcto Muy bien Pero sí Voy a recuperar esa figura Estafadores de redes Hay un huevo Sobre todo en redes amorosas ¿No? Tinder, Bumble En apps de aplicativos de citas Tinder, Bumble, Grindr Grindr Claro que sí Este Y Estábamos hablando Este Con El amigo que nos alquila Sí, claro Que tuvo una cita ciegas hace muchos años Tuve una cita ciegas No, no una ciegas No, porque uno ve el Ah, cita de perfil Digamos Sí, sí, claro Te conozco por foto Hola, cuando llegas O sea Otra persona completamente distinta Y la excusa es no Pero yo estaba haciendo Es un cosplay Estaba haciendo un cosplay de Yabajat ¿Un cosplay de qué? ¿De qué? No entiendo Un cosplay de una actriz Norteamericana Norteamericana Pero si el cosplay El cosplay debería ser tú O sea No en tu perfil Dices no eres tú No, pues pero Ya pues Tú solamente te fijas en la belleza ¿No es cierto? No Claro Aprende a querer lo que Lo que uno lleva por dentro Eres un plátano ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Que te pele ¿Qué cosa? No Por favor Pero si hay estafas Sí, claro De repente estafas en OnlyFans También Por ejemplo Por ejemplo Antes un medio Que reinaba la estafa Era la radio Por Oh Claro La radio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Por supuesto La gente decía Ay, qué rico que estás Héctor Felipe Ay, qué tal vos No sé cuándo Ay, me encanta Por eso, señores y señores Por eso, señores y señores Daniel Marquín y yo Hacíamos radio Por eso ¿Quién es este caramelo? Me acuerdo que yo Puta, mira Yo tenía programa los domingos En Planeta Él tenía programa domingos Y un domingo Me llama una chica Y me dice Hoy siempre te escucho Y me encantaría Invitarte a almorzar Y me dice Tu voz me encanta Tu voz me encanta Tu voz me encanta Y le dije Ya Ya bacán Y me dijo Voy a Ya bacán Ya bacán Ya bacán No, ya bacán Y le dije Encima en esa época Estaba más arrancado Que me inviten a comer En un colazo Y me dice Voy a la radio a buscarte Voy a la radio a buscarte Y cuando yo abrí ¿Cuál eres? Cuando yo abrí la puerta La zona que quedó mirando Y me dijo Ya pues Ya pues Claro, como diciendo Ya pues ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Me invitó a comer Kentucky Me invitó a comer Kentucky Y conversamos un toque Y me dice Este Puta Si eres divertido O sea ¿Qué proyecciones Habrá tenido? ¿Qué proyecciones habrá tenido? Claro que dijo Ya puta Ya Qué chucha Ya la cagué Pero tengo que pagar Un Kentucky Y te mostro Y después dijo Ya al menos es divertido Ya menos mi Kentucky Ya no Ya no me duele tanto Ya no me duele mi Kentucky O sea He hecho un Mi acto de bien Pero si es cierto De que Si alucinaba Que salga Henry Cavill Y Porque nunca más Nunca más me llamó ¿Cómo la gente puede alucinar Esa huevada? Nunca más me llamó Nunca más me llamó No puede ser O sea Que tú dices por la voz Y abres la puerta Y está Henry Cavill O sea Uno de los Jonas Uno de los Jonas Imagínate Pero también me ha pasado Al revés Que yo Que soy de Alemania Federal Sí Me he encontrado Con una huevona Que era digna Pues del bar de Star Wars Uy ya Y entonces es como que Ah man Llegué este Y ya La conversamos nomás Y a cada uno Para su casa Otra 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 vaina Que también puede ser Es una estafa Estafas Ya es que has hablado No Específicamente de Pero La fotito De El sánduche Ah claro Y recibes Pero recién ya ponen Tamaño referencial Tamaño referencial O sea Tamaño referencial Porque Entre la foto Y lo que recibes Hay una gran Gran diferencia Claro Tú ves uno que se salen Los pepinillos Y cuando llegas Puta hay uno Totalmente O el balde Que se le rebasan Las piezas Que son como 30 Y vienen 6 Claro Totalmente Entonces Esa También puede ser considerada O por lo menos Antes era considerada Una estafa Ahora te ponen Foto referencial ¿Sabes quién es Una de las reinas De las estafas Eran las panaderías De barrio Las panaderías De barrio Vendían milhojas Y cachitos Que tú creías Que adentro Estaba reventando De manjar Y la tía Le tenía su pintada Parecía un ladrillo Lo pintaba bien Bacán Los bordes Lo mordías Y estaba más seco Que tu corazón Olvídate Los sándwiches de grifo Bueno Los sándwiches de grifo Que estos sean también El pollo Deshilachado Rebalza Del borde Abres la hueá Y puta La mayor cantidad De pollo Está en los bordes Al centro No hay ni mierda Es pura mayonesa Es pura mayonesa También hay que ser Consciente De que Las cosas A veces Tienen que ir Con su Van de acuerdo Al precio Hay gente que dice Puta ¿Cómo es posible Que me estén dando Estos maquis De mierda Carajo De maquis de grifo ¿Y cuánto has pagado? 10 soles Por 40 maquis Ah no Tienen una cucaracha Dentro Ese fui yo ¿No? Claro Esos maquis de trambollo Yo te dije eso ¿Cómo es posible Que puta Nunca más Como estos maquis De mierda Son maquis De trambollo Te pasan por duro Esa vaina Es maquis De sanguaza De sangre de pescado Eran 10 Eran 10 Era un maquete De 10 maquis No claro Y a veces también Por ejemplo Productos como Por ejemplo Pasta de dientes O desorantes Que tienes que Darle la vuelta 20 veces Para que recién Salga el producto Ya claro O sea que te dan Ya Ya el agua O sea el paquete Es más grande Que el Que el contenido Claro También las famosas Papitas que tienen 20% más Y te han agrandado La bolsa Te han agrandado La bolsa Claro Te han agrandado La bolsa Y la parte de abajo Escúchame La parte de abajo Del Del contenido Le hacen un huequito Para arriba Claro Para que parezca Que está Todo hasta abajo No Pero ya Estafadores Pero sabes Quienes no son Estafadores Nuestros amigos De Seeker Que buena Ya nos estábamos Haciendo Ya me había olvidado Ya de estos conchos Así es Yo pensé Ya no están Seeker Perú Se la llevan fácil Estos bonos Ya sabes Seeker Perú S-E-E-K-E-R-E-P Perú Ya sabes Ahí Artículos de Todas las vainas Para nerds Están ahí Por supuesto Exactamente O sea Si tú eres nerd Si tú te auto Te auto percibes Como nerd Entonces Ya sabes Puedes Buscar ahí Las tazas Para nerds Llaveros para nerds Lentes para nerds Capas para nerds Y el casco De boca tan Para nerds Ya está Perfecto Y ahora Por la compra De dos tazas Te llevas Unos maquis De zanguasa Así es Seeker Perú Te juro Por mi madre No te va Además el delivery A todo el Perú A todo el Perú Si estoy en tumbes Te pido Ahí me llevas La taza Muy pronto Muy pronto Señoras y señores Las tazas De los malditos pocas Señor Gonzalo Señor Gonzalo No me da mi navidad Escúcheme señor Gonzalo Va a salir El casco El casco de Bucatán No El casco de ¿Cómo se llama? De Pinochet El casco de Pinochet Ya Ya señores Se acabó el tema de estafas Se acabó el tema de estafas Y fue una estafa Este programa fue una estafa Este programa fue una estafa De todas maneras Totalmente Ojalá que hayas yapeado Para sentirte estafado Si Si no ¿Tienes un bloque más? Teníamos más Viajes Tours Películas Todavía un poquito más Tenía 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 más Pensé que no había más La verdad que yo ya Me estaba arrancando Porque pensé que no había más Pero si tú Que produces este programa Dices que hay más No, ya hay más A ver, trabajamos Estafados en películas Yo me sentí Muy estafado Con esta película Que fuimos a hacer juntos Que se llamó Doctor Strange En The Multiverse of Madness Ya Me sentí bien estafado Pero por ejemplo Yo ahora he visto Los Gorones de la Galaxia 3 Y sí me ha gustado Pero ¿Cuál es la estafa? En ese sentido O sea, ¿cuál es tu expectativa? O sea, ¿te han vendido? A ver, espera un ratito Perdón Cállate la boca, imbécil Este Este Perdón La cuestión es ¿Cuál es la venta Que ellos te andan? Porque para que sea una estafa Tiene que ser alguien Que te diga Oye, esto es así Y que tú recibas una cosa Que nada que ver La venta fue De que Iba a ser algo coherente Como venía Con la película de Spider-Man Donde iban a meter personajes En el multiverso Pero que iban a tener Un rol Bastante más protagónico ¿Y eso lo has obtenido? ¿Fue tu imaginación? ¿O tú Lo habías visto en el tráiler? Ah, van a meter esta hueá ¿O tú te alucinaste por ti mismo? Claro Que eso es lo que iba Porque eso ya no es estafa Si no es autopercepción No, no, no En el tráiler Se veían personajes Bastante importantes Del universo Marvel Como Reed Richards Como el profesor Javier, etc El profesor Company El profesor Company El profesor este El profesor Ramos Delgado Y el profesor Pinto Y el profesor Medardo Arce El profesor Company El profesor Company En sus cien ruedas Cinco huevos Cinco huevos Cinco huevos Primera Doctor Strange Que también la vimos Si Si no que era más Una secuela de WandaVision Entonces Esa fue la película Con la que dije Hasta acá nomás Ya no ves nada de Marvel Con el MCU Ya no Ya paré Y tú sabes que Yo era de comprarme Blu-ray Y toda la versión No, ahí no va Me sentí estafado Con el MCU Y lo dejé de consumir Mira, porque eso Igualmente con Star Wars Ya cancelé mi cuenta De Disney Plus También Ya fue Para mí Todo lo que está votando Eso que está contando Papopa Es como increíble Porque Toda mi Mi experiencia Con Papopa Ha sido Sí, Marvel Marvel, 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 Marvel O sea, de verdad Lo voy a haber decepcionado Para que haga todo eso Bueno, yo creo que ha pasado Lo mismo Con el fútbol Nacional Eso le pasó hace tiempo Eso le pasó hace tiempo Claro, eso fue antes Eso fue el 2001 Entonces Este Yo creo que Papopa tiene esos amores Intensos Y de pronto Él sabe amar Pues por eso es que Ahorita está soltero Porque si él tiene a alguien La ama con pasión Con locura Con locura Hasta que esa persona La decepciona No tiene una buena secuela Por ejemplo Claro, lo que pasa Es una Igual Fútbol peruano Me sentí estafado O sea Dice Tengo esta plata Para el fin de semana Y me voy a ver La U con el Boys Y queda cero a cero Y encima me correté A la barra Después Para chapar la comida En la equipa Llego sudando Y no tengo plata Después para salir El fin de semana Ya le agarré bronca Pues dije ya Está bien No sigo más el fútbol peruano Si algo tiene Los malditos podcasts Es que vas a poder Expresarte como más gustes Exactamente Y ganar ¿Y ganar qué? Como millonario Ganar como millonario Podemos ir de viaje De repente Podemos regresar Por ejemplo Con viajes ¿Tú crees de un viaje? Para mí La estafa es estar con papopa En un viaje No sale a ninguna parte Se queda encerrado En el cuarto No pues Gil Yo le dices Tito Es que no me gusta manejar Si tú no manejas ¿Qué manejar soy yo? Ya vamos a un mall No ya compré ya ¿Cuándo? Hace seis meses Ya compré Pero hemos viajado A equipa Con Tito ¿Tito no fue? No, no, no Fueron con Smith Ah, con Smith Lo que lo hacíamos bañarse Verdad, verdad Sí, sí, sí Saludos a Smith Nuestro ex community manager El hombre olía a pesar La jaula del león Del parque de las leyendas Había que bañarlo Entonces yo no he viajado Con Tito Yo sí he viajado con Tito Nos fuimos a Orlando Sí, verdad Si no recuerdo Fuimos a Orlando Y chévere Pero estaba enfermo Otro día Otro día que hablemos De parques De viajes De acciones temáticos En donde están buscando Siempre la estafa Atención Gente que suele viajar Son todos los que están Pululando cerca del aeropuerto Para hacerte un taxi Y que en realidad Lo que quieren es Cobrarte un huevo en plata Las estafas de Por ejemplo Taxistas Que tienen taxímetro Pucha, que no conoces La ciudad Ah, si no conoces la ciudad Se dan siete vueltas Te pasean Pero te dan una Y por acá Y cuando se le dices algo No Si yo le estaba enseñando La ciudad Claro Ya dije ¿De qué país es? Ya, ya Pero Sí Por ejemplo Una tarifa De taxi Del aeropuerto A cualquier hotel Es 50 dólares Y te agarran Y te atrasan Y te dicen Señor Yo tengo El taxi especial Para usted Por favor Estos son unos desgraciados Los del aeropuerto Te subes Te estrepas Y cuando te dicen Señor Son 85 cocos Sí ¿De dónde salió eso? No Malos impuestos Este aeropina No sé cuánto Sí Ya te clavaron Ya te clavaron Ya te clavaron Por eso Siempre es bueno preguntar Siempre es bueno preguntar Siempre es bueno preguntar Todo Pasa por ejemplo En este También en En un restaurante Que te dicen Ah, tráigame El bistec con papas ¿No? O sea Y de pronto se te viene Otra cosa No, pero este es el bistec con papas Que se sirve en Tailandia O sea Que es así que viene Con pescado Y ensalada No, o sea A ti una vez Una vez no te sirvieron Un ceviche Que fue espantoso Sí, pero es que El pata En Colombia Estaba en Colombia Y el pata me dijo Señor, usted de Perú Le dije En realidad soy de Suiza No, no Le dije Usted sí Le dije Señor ¿Hemos hecho ceviche? ¿Qué le parece? Me da una calificación Del 1 al 10 Ah, ya No estaba dentro del menú No, no, no Y me lo trajo Vamos a ponerlo conmigo Le dije Bueno 6 Y me miró con cara de ojete ¿Para qué me dice que califique Si no te gusta lo que califico? Califique Que se sentía segurísimo Ah, te ha hecho un 10 Claro Esto me ha hecho un 10 6 le dije Y te miró con cara de ojete Me miró con cara de ojete Como diciendo 6 6 Sí, 6 Le dije 6 Pin, pin, 6 6 ¿Quieres 5? Sigue mirándome así Claro La verdad que No sé Hay points Carretilleros Que tenían mejor ceviche Que el amigo Y ya está De mi paladar Pues obviamente La huevada es que uno Cuando uno se acostumbra A comer en este país Que todo es riquísimo La verdad Vas a otro lado Mal sazonado ¿Sabes qué? Pedacito chiquito ¿Qué es esto? ¿Sabes qué tenía este ceviche? Me acabo de acordar Que como Me parece que el limón Que tienen ellos No es tan ácido Como el nuestro Sí Le habían puesto fresas ¿Qué? Fresas picadas Como una ensalada de fresas Para que La fresa también Es un cítrico La gente Sí Pero un cítrico Que no es tan cítrico Pero claro Y le había puesto El hombre como innovador Ah Innovador Como innovador Pero ya bueno Su toque de autor Sí Pero no me sentí estafado Porque el pata me dijo Yo nunca esperé Un super ceviche No Yo pensé que estaba Que era parte De las opciones No Las estafas Este Ya hablamos De lo del taxi también Sí Claro ¿Qué más? Pero en tours No hay No sé si hay estafas ¿No? O sea No porque No sabes lo que te vas a esperar En todo caso Sí, claro O sea Después puedes decir Nunca más hago esta huevada Porque dices Por favor Tienes que conocer Islas Mujeres Cancún Y es una isla de mierda No hay nada Hay una isla Donde la gente se baña Se acabó Y ahí te regresas Claro Pero en el trayecto Te vas chupando Me pongo que vas chupando En mi hotel No gasto tonta Tonta vaina Claro Eso es verdad Hay muchas vainas Que te las sobrevenden En el sentido de Las expectativas Y además Ves este En la foto ¿No? El brochure Se da Esta huevada Puta Vas en un Pequepeque De De como se llama Selvático Con un huevón Que a la vez Está vendiendo plátanos Te deja Te deja En la huevada Donde hay un culo De gente Claro Una playa Y te saliste Del hotel Exclusivo En el que estás Claro ¿Y qué visitas? Una playa Una playa Ya está Y ni siquiera Es la playa Es una playa Mierda Sí Pues ya Me quiero ir No Los perros Que te venden Que tienen Terocal En las orejas Claro Atorrante Los coches A menos Póngale Uju Terocal Pobre perrito Se pasa de vuelta No Hay perritos Que dicen Mira este perrito Y va creciendo Es un cocodrilo Era una playa Así Así no No querían Que el run run Era perrito Y se comió Dos gallinas Y dijo No es perro No es perro No Los perros También comen gallinas Si comen gallinas Trozaditas Trozaditas Con bolitas Si comen Pero este se las cazaba Era un zorro Claro Este no ladraba Claro No Y el dueño Decía Lo que pasa es que es tímido Es tímido No ladra No ladra Sorrazo tenía No si Hay estafas La gente es bien creativa Para la estafa Hay estafa de mascotas Hay estafas De futuros viajes Estafas de socios Hacemos un Un negocio juntos Estafan A veces te llaman Para que conozcan Las instalaciones De un club Claro El club El club Pase usted Los chupijitos de Chosica Pase Le invita para que disfrute Un lindo día Le invitamos El desayuno Y te van a vender Pues este Claro Obviamente tú Llegaste a tomar desayuno Obviamente gratel Pero de ese hotel No sales Sin gastar 500 soles Totalmente Y haber comprado La membresía Claro El cuarto de una semana O sea Si Te clavan Te clavan también Los hoteles grandes Los de Camero Si no compres la membresía Usted puede venir A Cancún Todos los días Claro Claro que sí Venga todos los días Y ya tiene su cuarto ¿Quién va todos los días A Cancún? Donald Trump Va todos los días A Cancún Los que trabajan ahí Pero ya En fin Programa Bastante estafador Sí Un bastante estafador ¿Tienes algo más? Hay que grabar Perras malditas Tengo lo de Kaiser Señores Hasta la próxima Hablamos de Kaiser La próxima edición Hablamos de Medias Kaiser Ya fui a Kaiser Te lo puse en bandeja Y no quisiste 9, 17, 6, 3, 7, 5, 16 Ya peen, plinen Y mándenos también No me dan mi Navidad No Nada Síganos ahí Muchas gracias por Escucharnos Será hasta la próxima Muy bien Gracias Ya Chao Macaco de Coco Productions Presentó A Gonzalo Torres Y Daniel Marquina En Los Malditos Vodcast 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 Gracias.